Hola, mi nombre es Dayana Negrete, tengo 21 años y soy de la ciudad de Santa Marta. El nombre que decidí darle esta fotografía es Bondes. Con esta obra, pues quise retratar la soledad absoluta que se produce cuando eres incapaz de formar vínculos y conectar con los demás. Y esta es la razón del título. Quise capturar la desesperación y desasosiego que esto produce cuando te encuentras a ti mismo en una situación donde buscas desesperadamente un lugar donde sentir confort y llamar lugar. Tanto que llegas a perderte e incluso a encontrar un lugar vacío y desconocido donde nadie te espera. Esta fotografía para mí cae en el concepto de fotografía de autor. Para esta me ayudé con técnicas de composición como el sistema de tercio. Jugué con los colores de la fotografía para darle ese aire misterioso y solitario. Al igual que la elección del escenario donde planteé la idea de un lugar tranquilo, espacioso, con poca luz, pero donde abundará la naturaleza y no las personas. Ayudándome así a desarrollar la idea principal. Soy Carmen Julia Ibáñez López, fotógrafa aficionada, licenciada en artes plásticas, pensionada de la docencia. La fotografía de insecto en la mano fue tomada con celular Xiaomi Android obturando varias fotos aprovechando el momento en que el escarabajo Cagrifac se posó en mi mano por algunos segundos. Y en un momento muy significativo en inmediaciones de las playas de Suana de Santa Marta, cuando estaban desalojando las playas por la amenaza del ciclón el pasado 29 de junio del presente año en la tarde. Fue tomada teniendo en cuenta el insecto en primer plano en el momento preciso de volar, en ángulo de contrapicada teniendo en cuenta el sistema de tercios, líneas y puntos de interés. La obra se titula La Espera. La técnica es fotografía digital a blanco y negro. Esta parte del concepto de soledad, asumiendo la cotidianidad del ser humano, explorando los espacios de reflexión y los procesos de introspección. Una imagen que pretende reafirmar la tranquilidad y sutileza del momento, pero también la nostalgia, la angustia e incertidumbre frente a lo que ha de llegar. Se percibe la ausencia del sujeto, siendo el ave una metáfora de lo humano y su paso por el mundo. Signos de resonancia por medio de estructuras lineales que rompen con el espacio. Un juego entre lo orgánico e inorgánico, lo figurativo y lo abstracto, ahondando en la percepción que tenemos frente a nuestra propia existencia. Inesperado. Es el nombre de la obra la cual tiene un tema basado en la técnica intangible y su antónimo. En este caso, la salud, enfermedad. En un marco general, la fotografía refleja la vida antes y después de la pandemia causada por el COVID-19. En la primera sección, hay un mundo demostrando salud que a su vez está siendo sostenido por un hombre con tapabocas que contempla el planeta Tierra, sin el virus anteriormente mencionado. La razón por la que el sujeto usa mascarilla es para representar a todas esas personas que en algún momento de la vida están usando o han hecho empleo del cubrebocas, así como los médicos o enfermos. Posteriormente, si hay un ambiente rodeado del virus, por el que toda la raza humana se ve obligada a acostumbrarse y adaptarse a los nuevos cambios y rutinas, por lo que deberían comenzar a adquirir responsabilidad y compromiso social por el bien propio y común. Mi nombre es Sandra Tobar Jimeno. El título de la obra, a tu libre interpretación. La técnica utilizada es picado luz natural. El significado de la foto. Dada la asignación del profesor, nos pidió que en una sola fotografía cantáramos muchos sentimientos. Algo como el recuerdo, el olvido, la opresión, la liberación, la soledad, la compañía, el dar y el recibir, el falso y el caos, el amor, el odio, la alegría y la tristeza. Y me pareció que en esta foto puedo representar muchos de esos sentimientos. Por eso lo dejo a la libre alberdrío de interpretarlo y su nombre es A Tu Libre Interpretación. Hola, me llamo Rafa. Esta foto se titula Resiliencia porque a pesar de que esté en un entorno hostil, en una jaula, le tiran la comida al piso, ya no tiene a su mamá, en vez de su mamá tiene un bombillo, sigue de pie. La posición que tiene, o sea, es como si se hubiera dado cuenta de su existencia, como si fuera consciente de su propósito. Incluso podría llegar a decir que se nota cierto olivio en su cara por conocer esa verdad, o sea, a diferencia de los otros pollos, él está ahí como pensando. La foto la tomé con la regla de tercios, basándome en unas fotografías a blanco y negro que nos mostró el profesor Juan Bonilla. Y bueno, estoy súper agradecido con el museo, muchas gracias por todo y no nada, espero que les guste. Mi nombre es Andrés Franco, es un placer para mí estar participando el día de hoy para esta división de fotografía. Mi fotografía tiene como nombre una noche a fuego. Es una foto tomada con una técnica de rebote de luz en espejo, utilizando dos reflectores, el verde y el azul. El verde resalta, rebota sobre el espejo, cae sobre el personaje y ya en una edición desaturamos los verdes y eliminamos las magentas para darle esta tonalidad. El significado de la obra es una obra que expresa frescura y estilo libre, pasión por las pasiones. De verdad, es un placer para mí estar participando el día de hoy, espero que sea de su agrado. Excelente día. Mi nombre es Mónica Guzmán de Estefano. La imagen que observan tiene por título Encuentro y despedida. Hizo parte de una asignación que nos realizó el profesor Juan Miguel Bonilla, en el cual teníamos que plasmar una dualidad de sensaciones o emociones. En este caso, estas imágenes para mí representan, o esta imagen para mí representa, ese punto justo en el que las manos están a punto de tocarse como en ese encuentro esperado, o justamente están comenzando a alejarse. Mi obra es titulada La Esperanza. En ella podemos encontrar cómo la condición de luz entra a tomar un papel preponderante y la utilización de la luz natural nos permite evidenciar cómo las texturas nos permiten ilucidar sobre lo que es la esperanza y cómo ésta se ve reflejada tanto en el rostro con el brillo del sol o tanto en las imágenes que se pueden evidenciar en los lentes de la persona, puesto que nos permiten ilucidar acerca de lo que se viene más adelante, aquella ilusión que nos permite evidenciar el futuro, aquellas razones que nos dan anhelo y nos permiten ilucidar sobre qué es lo que se nos viene por delante, aquella esperanza de futuro. Las flores son elementos de la naturaleza que el hombre les ha otorgado múltiples simbologías y todas y cada una de ellas han sido fascinantes. Es el efímero de su belleza lo que nos hace apreciarlas y darles un valor. Sin embargo, esta simbología puede llegar a ser una completa antítesis de la otra, puesto que puede llegar a simbolizar la muerte y la vida, la salud y la enfermedad, la tristeza y la felicidad. Esta foto pertenece a la serie Muere una flor, con el nombre Lenta Muerte. Mientras que esta flor muere poco a poco, paciente, donde sus pétalos se van marchitando poco a poco, esta representa que aunque puede tardar esta muerte, es ineludible. La espera es el título de la fotografía. Técnica utilizada, iluminación lateral con fuente de luz artificial, tomada bajo ISO 100, apertura del diafragma 5.3, tiempo de obturación 1 segundo, distancia focal 48 milímetros y sin flas. La fotografía presentada es una evocación a las pinturas de naturaleza muerta o bodegón que data del siglo XVII. En ello, presento un aperitivo en solitario, haciendo una inferencia que es para una sola persona, dado que coloqué una sola copa con vino, la cual está a la espera de ser consumida por su único invitado. Hola, mi nombre es Gessarela Prieto Ballestas. Soy realizadora audiovisual de la Universidad del Magdalena. El título de mi obra es A la luz de las velas y la técnica es fotografía. Y el significado que yo le doy es que gracias a la luz podemos ver formas, colores, texturas, tamaños, contrastes, entre otros. Y gracias a la luz, todo cobra vida. Muchas gracias. 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 Gracias.